¿Cómo hacer para superar ese dolor? Para reconstruir sus vidas. De manera que todos esos correos, todos esos mensajes de auxilio, de petición de ayuda, me hicieron pensar en la necesidad de un libro que diera respuesta a tantas preguntas. Así surgió Me Cuesta Tanto Olvidarte, porque a veces cuesta mucho olvidar, a veces cuesta mucho superar el duelo. Y este libro pretende acompañar a todas esas mujeres, hombres o mujeres, que atraviesan por un dolor después de una separación. Acompañarles a olvidar, acompañarles a superar y acompañarles a reconstruir su vida. Bien en una nueva pareja, bien en soledad. Pero la vida continúa. Bueno, espero que el libro cumpla con su cometido.